bueno este huanquil y maco cada día nos sorprende más chavalito verdad no pierde el estilo usted verdad es un hombre que no se baja el bling bling todo puede bajarse menos el bling bling mire si mire saluditos para la vecina carmencita la sensación del bloque es carmencita mire otro rollo carmencita macizo le queda vestidito floreado con él de rosa y usted es partido libre o liberal que lo miro de rojo le echó el voto al partido libre terrible la gasolina la murió bastante verdad super lo compraba nueve y a diez está subiendo los brujoles valían los huevos y hoy valen cinco cada uno el café salía tres y cuatro y valen seis y siete también la bolsa la segunda marca todo a su vida juan kilimaco nunca intentó irse para estados unidos de mojado yo no vi que no por qué nunca he intentado nunca he intentado porque me da miedo andar en el camino porque en el mes ha habido muchas muertes cuando uno no conoce los caminos para ahí para ese rumbo es peligroso yo tenía ya dos sobrinos pero nunca lo nunca lo comunicamos con él le pedí el número a una hermana que tengo allá en el departamento el envío y nunca me lo dio para practicar con él que le decían no me decían que no que me ponían cuando yo la llamaba una vez solo lo practiqué con mi hermana de ella y me dijeron que no podían porque solo hablando con la mamá Marco, nos ha dicho Orbelina, nos ha dicho Magda que donde ellas están viviendo sale un mal espíritu usted que dominión tiene al respecto de eso no fue usted que anduvo de noche porque que Magda la estuvieron tocando los pechos no fue usted que se fue a meter de noche y dijo que estaba tocando Magda confirmenlo eso yo no he ido ahí no, yo lo veo, no fue usted no y porque ellas dicen que asustan, será cierto eso que te están asustando ahí si es cierto que asustan ahí porque yo fui hasta temprano, me vine temprano en la noche para que quedara aquí allí con la guirra y dije que temprano en la noche hasta allá andaba una cosa arriba del 5 a las 8 dice mira cuando levantan las láminas entonces es real eso es real eso no es broma yo me trepé en un murito que hay ahí de unos cuartos que están empezados y puse la luz del teléfono de la guirra y cuando le puse la luz del teléfono la luz del teléfono ya se salvó la guirra ya cuando ya me bajé siguió de vuelta y entonces camin camina como un animal arriba como de arrastra como cocochos que se arrastra no era algún pisote que anda ahí a ver no se mira como no se ve bien es terrible verdad ah usted alguna vez lo han asustado si ah allá cuando mire allá cuando vivíamos en Zamora allá cuando vivíamos en Zamora en una casa ahí por yendo para Cayo Sierra a la salida de Chorizo ahí en una casa que vive Doña Chorizo allí vivíamos nosotros vivimos como hace unos dos años y mire tiraban piedritas arriba del zinc tiraban latas ehh allá allá cuando cuando ya los acostumbrados estábamos entre despiertos y dormidos yo dormía en una hamaca y llegaban y se colgaban del manguillo a la hamaca y cuando se colgaban del manguillo a la hamaca se bajaban a atocarme la atocarme el cuerpo y sentía yo el cuerpo bien grueso grueso y aquel gran temblor que así me hacía el cuerpo y yo arrojado de pie a cabeza pero con esa cruz que anda ahí hombre ahí no hay demonio que se le acerque va esa cruz tiene tiene agua bendita o que o algún algún arro algún secreto esta cruz la 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 esta la la como se llama es pura entonces se rompen de la como hermano? puede volver a otro lado porque abajo es un tono usted me dice hace me señas porque estoy grabando a la próxima si porque estoy en la calle verdad? yo sé que a veces uno no quiere que ellos no quieren salir verdad? que me haga señas vámonos para acá si entonces maco eh a veces bien complicado entonces mhm cuando sentí el cuerpo bien dormido mhm luego me pasaba mhm cuando ya me pasaba aquello quedaba en lado o en lado y aquel temblor en el cuerpo mhm el mal espíritu pero es que perseguí en Zamora que los antes que pillan dos pies pero es que en Zamora en Zamora asustan asustan en Zamora una vez a mi me jalaron el pie media noche no a las dos de las doce de la porque el periodo de cuando asustan de doce a una de la mañana ahí es donde dicen que el diablo anda suelto no sé si era cierto si de las doce a la una y de doce a de doce de la noche hasta la una de la madrugada mhm anduvimos alquilando varias tazas ahí en Zamora y de casa en casa andaba cada cosa y que cosa era ese es el mal espíritu que le dije ese es un mal espíritu osea que a usted o a usted que se lo sigue ese mal espíritu que era a Maidas a ver pero que en el caso de mire no le voy a mentir yo me fui a quedar para porque esta dijo que tenía miedo y que fuera a quedar yo a cuidar a la chivuna y me fui a quedar entonces ya fue donde volvería a quedarse y es cierto que asusta es que yo 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 dormí tranquilo a mí no me no me yo no sentí nada y me dice la guira para saber que serán todos solo cuando viene mamá a dormir ay que sea mamá es que la andas ahí y andas en el enemigo será mauda a ver mamá si porque si cuando mauda si osea que usted va a dormir tranquilo no pasó nada si no solo tempranito tempranito se escuchó una media bullita y como 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 pasa cuando lo tocan a uno uno no haya que hacer del miedo que es lo que pasa cual es la reacción de uno uno pone uno bien cabezón cabezón y el cuerpo se le pone el cuerpo bien monstruo y la cabeza y el pelo gris y bien helado también se le pone uno no es fácil no es fácil osea que en esa cruz usted lo defiende de los manos de espíritu ah no pero usted fue y dije que no le salió pues no me dije que no no yo dormía así dije yo por todo y todo dije yo me quité la cadena de aquí me la manía aquí y dormía aquí con la mano colgando no dije yo por si si quieres alejo pues al mirarme esta cruz tienes que respetar 10 males pillas no y tengo una biblia que me regalaron ahí los dueños de la bolquesta ahí que me regalaron una biblia católica la dejé abierta ahí a debajo de la hamaca también jeje también la dejé abierta y dije yo por todo y todo y todo yo digo seguro que yo dormí che que yo voy a dormir hasta que en la hamaca toco toco duermo duermo bien tranquilo pero siempre duermo tranquilo porque yo no sentí nada pues no sentió nada usted no cuando Mayra va a quedar ahí con órdenes le sale te sienten ese maldito pues si así es la cosa no está fácil bueno voy a ir cerrando el video cuénteme cómo le fue con los exámenes qué le dijeron cuénteme yo fui al centro de salud no fui al hospital sino que al centro de salud porque estaba muy lleno en el hospital y me mandaron para el centro y me dice váyase para el centro porque aquí no lo vamos a atender ahorita estamos atendiendo bastantes pacientes que están más graves que usted entonces me fui y yo andaba bien grave agarrándome de aquí iba yo y acá y de acá me quedan dolores iba renqueando porque hacía más negros en la mañana ajá entonces qué pasó entonces me fui me fui para abajo le digo yo voy a ir al centro entonces tal vez hay un número bueno vaya de ahorita que ahorita hay número ahí están andando entonces me fui pues me pasé con el doctor le recetó una pastilla le explicó todo el dolor que sentía acá y en toda la espalda y en todos los piernos y en todos los días me trepaba el cerebro y me agarraba la cabeza pues me dio me recetó una inyección para que le fuera a sacar adentro al hospital y me dio unas pastillas como unas 20 pastillas que me las tomara allá me tomé dos ahora me tomé dos una inyección que la voy a sacar al hospital también me fui a allí mi hijo me la puse en el centro de salud y me mandaron a comprar una afuera que costaba 330 con el de afuera del descuento solo una inyección 330 la voy a traer pues me la puse ayer también las dos ahorita pues ya me siento más o menos ya me ha bajado bastante el dolor el dolor que sentía ya me ha bajado bastante por la gracia de Dios pero ahí está que me dejaron cita para unos exámenes cuatro exámenes de sangre de orina de pupu y de... ¿cuánto bastan los exámenes? vale 40 pesos cada examen ¿y cuántos exámenes son? son cuatro ¿yo se los voy a dar entonces? yo se los voy a dar para que los haga ¿cuándo lo iría a hacer? es que me dijeron véngase del miércoles a jueves a según como siga sea que sea que sea que sea que sea que sea que siga bien o que le sigue mal el dolor que siempre vengas a que le le quiero quiero examinarlo bien me dijo la doctora para tratarlo bien con las medicamentos bueno yo le voy a dar eso no se preocupe para no estamos entonces ahorita no ha salido a vender por eso mismo? no, pero ahorita no ha salido no ha salido a vender? no, hasta mañana voy a salir hasta aquí un poquito para no perder mañana ¿Trujillo? sí ¿Va a ir a Trujillo mañana? sí para allá para allá y cuando anda en Trujillo la gente lo mira, lo saluda ¿qué le dice? ¿qué le dice? allá en la playa el sábado que anduve allá ajá me dijo un señor con una señora que andaba con un señor trilleño gordo allá le dice ¿verdad que usted es Juan Quilimaco Matute? sí le digo yo soy me conoce le digo no me conozco usted yo bueno yo no lo conozco a usted lo conozco porque lo miro en video me dice lo miro por la tele lo miro por los videos por bluetooth ajá mira papi le dice la le dice la muchacha mi hija de él era mira papi ahí viene el señor ajá entonces le dije a la hija él es el personaje de bluetooth le dicen con ellos es que se divierte mi papi ajá el personaje de bluetooth sí usted rompió récord es mundial es mundialista la palabra bluetooth sí y usted es que sale con la señora me decía una señora bajita que sale peleando se helando que la mienta con cuatro mujeres y el peso ahí y las muchachas también ¿y usted qué le dijo? sí yo soy le digo ella es la señora es que ella se pasa destaca destaca yo no es que la señora que tenga cuatro mujeres usted tiene que defenderse pues pues imagina más la publicidad que este hombre de las cuatro mujeres el perro lo conoce va que lindo va que bello que hermoso y aquel entonces me dice ¿cuánto valen las cosas? me dice hay disculpas me da veinte de la bolsa la janta y todo viene y se sacó la partera y viene y me dio me dio 100 empiras 120 pesos entonces ¿de cuál le doy? le digo yo no me dice para que tome un fresquito ¡oh! mira lo bendijo para que lo mismo una una muchacha con una Prado una 3.0 paró y el mero ¿entrujido? sí sí yendo para allá todo estoy vendiendo yo en una esquina ahí me dice aroba iba con todas las familias psicotas y psicotas ahí y dice ¡hey señor! ¿usted es Don Juan Quilimaco? sí le digo yo soy ¿a cómo andan las papitas? a veinte parejo le digo venga ya me voy ¿de cuál le doy? le digo yo así con la piña una piña aquí la otra así como yo sin carrera ¿de cuál le doy señor? le digo le van a comprar a las niñas le digo no me dice lo llamé para es que yo lo miro siempre por la novela por por el youtube por el whatsapp me dicen por el tome que es famoso Don Juan me dice me llega me dice ¿usted cómo sale ahí? me dice ¿cómo habla? ¿cómo platica? y lo llamé para le voy a regalar tome ¿no? 200 pesos para que tome un premio el lule bueno gracias miren las historias de Juan Quilimaco nos vamos Juan Quilimaco si alguien quiere ayudarle ya sabe necesito ayuda porque está un poquito enfermo Juan Quilimaco el hombre de las cuatro hembras pero él niega todo saluda a todos mande saludos a todos los que nos miran en saludos a todos todos los que lo miran por bluetooth por tiktok por las noticias de Colombia conmigo conmigo